Pues nos vamos a ir despidiendo a José Manuel Laras, domingo aquí en Dubai, él no ha pasado el corte. Y José, estás un poco enfermo, no terminas de curarte. ¿Qué balance sacas de esta gira del desierto? Pues bueno, la verdad que han sido tres semanas complicadas, ya que no he podido jugar en condiciones. Llevo malo diez días, un médico me ha dicho que es un virus, otro me ha dicho que es sinusitis y aquí estoy a base de medicamentos, jarabes y todo tipo de potingues. Sobre todo ahora encarar un poco el tema Suráfrica, me voy esta noche para Suráfrica y a ver qué tal sale por ahí, esperemos que mejor. Esa es otra, que yo creo que conviene contárselo a la gente, ¿no? Estás aquí enfermo, al fin y al cabo, tú ya tienes mucha experiencia, pero llegas un montón a dudar, ¿no? ¿Me voy a casa, qué hago? ¿Me voy hasta Sudáfrica? Y esto es lo que hay en el circuito, ¿no, José Manuel? Sí, realmente, bueno, si te pasa esto, me ha pasado a mí, nunca había estado tantos días enfermo. Llevo desde el miércoles de Qatar, sé que ya son diez días que no me encuentro bien, tengo bastantes mocos y tal, y no estoy bien. Entonces, decido ir a Suráfrica y supongo que a lo mejor cambiar de clima me va a ir mejor. Ahora voy a ir a la farmacia otra vez a comprar otros medicamentos, otro lote y, bueno, pues espero mejorar. Ahora yo creo que lo malo, lo malo espero que haya pasado y, sobre todo, empezar a encontrarme mejor para poder jugar. O sea, que de golf hablamos poco, ¿no, José? De todas maneras, tú me comentas algo que me llamó bastante atención, que en el actual circuito europeo dos descuidos y empiezas a pasarlo muy mal para mantener la tarjeta, ¿no? Sí, sin duda. Cada vez hay menos torneos, está todo más apretado y, sí, sí, realmente ahora, pues bueno, o arrancas bien la temporada, que tienes la suerte de, bueno, de sacar la tarjeta rápido, se te pone un poquito cuesta arriba, pero bueno, realmente el dinero, los torneos gordos están en verano. A partir de mayo o junio es cuando hay que jugar bien. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias.